Nosotros estamos haciendo aljardras. Pan es muy bueno. Ver pan es muy fácil. Aljardras son una comida de panama. Los ingredientes son dos talas de harina, una cucharadina de arutra, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, mitad taza de agua y aceite de grir. Añade el aceite y una cucharada de agua. Cuando ames ando andande o agua y cucharada a un tiempo, hasta la mesa no paga a sus manos. Sonido de agua y cucharadita de agua. Sonido de agua y cucharadita de agua. Pρο sobre en una pelea. Cubra a la mano con una paño. Sonido de agua. Sonido de agua. Vamos a hacer un poco de agua. Vamos a hacer un poco de agua. Ponemos los jugadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.